Necesitamos elevar la palabra, no en súplica ni en ruego, sino en forma de canto, de grito, de verso. Necesitamos ser escuchados, que nos oigan, todas las naciones, todos los pueblos. Necesitamos denunciar este imperio de asco, que se apadrina en el más violento. Necesitamos llorar, no las tumbas ni a nuestros muertos, sino a las vidas tordas, que enmudecen y olvidan, mediante el temor y el miedo. Necesitamos levantar la voz, como grito, como trueno, aturtir esta realidad de silencios sonoros y bajos recueltos. Alimentar la esperanza, levantarnos y caemos. Saltar el mismo, que es resonante de tu cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!